Les cuento sobre la seguridad en Bogotá porque es un tema al que no le perdemos la vista en Noticias RCN. Conocimos el más reciente informe que ProBogotá publicó sobre esto. En 2022 mejoraron los índices de criminalidad, pero ojo, porque no fue suficiente para que la percepción de los ciudadanos fuera positiva. De acuerdo con el informe anual de seguridad 2022 realizado por ProBogotá, la ciudad mejoró en 7 de 2 indicadores de criminalidad. Logró presentar un resultado de 12.8 homicidios por 100.000 habitantes, una tasa que en Bogotá no se presentaba desde que se hacen los cálculos de la tasa. Sin embargo, se rajó en la percepción de seguridad. De hecho, el hurto a personas tuvo un aumento del 26.3% con respecto al 2021. Una ciudad donde el 77% de los ciudadanos se sienten seguro es una ciudad que tiene un ambiente de absoluto temor y miedo entre todos los que vivimos. En palabras del director de seguridad de ProBogotá, la ciudad es un entorno deteriorado. Le preguntamos a los bogotanos cómo evalúan la seguridad en los últimos meses. Esto nos dijeron. ¿Quién va a decir que es seguro? No, no puede salir. Ni hombres ni mujeres. Aquí no respetan género. La percepción de la seguridad en Bogotá es mucha, muchísima. También preocupa el aumento de índices como lesiones personales, delitos sexuales, violencia intrafamiliar y secuestro. Cuando uno conecta, que la gente se siente insegura en el espacio público porque no es un lugar agradable y la extorsión y el hurto a personas lo acechan. Pero cuando vuelven a las casas y tampoco son lugares seguros, pues definitivamente no hay cómo construir sensación de seguridad. ¿Qué viene para el 2023? ProBogotá señaló 21 alertas tempranas que necesitan ser atendidas durante este año. Y aquí llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN fin de semana. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Ahora los invitamos a que se queden con toda nuestra programación y recuerden que mañana a las 12 y 30 en punto. Volvemos a tener una cita aquí en Noticias RCN fin de semana. Feliz noche para todos.